amigos y amigas buenos días buenos días buen día buen día amigos y amigas comunidad internacional aquí nos encontramos en el proceso de una sopita de pescado un pescadito en coco ve usted coco natural ahí está Isa en la casa en las acciones del día ¿cuántos cocos? cinco cinco cocos eso va a quedar pero de lujo también ahí el agua esa agua se va a echar también ahí en la en la conversión de la leche a la sombra entonces de él combativo aguacate que este año promete producir para la causa mira bonitas chibolitas tiene ya por ahí así que pendientes seguimos informando la preparación del fuego con el chef Isa preciosura preciosura el mechín en escena fresquecito mire fresquecito el arrozito no puede faltar para un buen caldito de de pescado de pescadito sí en coco claro que sí durmita en la casa proceso del coco para que vaya a la licuadora mientras tanto en otro punto del planeta las raíces medicinales de pledo y la merienda del día la papaya finca del gordito cinco cero cuatro papá apareció el segundo el segundo porque el primero ya está aquí con todo durmita con todo con todo y tiene su retrovisor ahí durmita también para no si no es dejada ya le enseñó a Luisito a andar verdad a los primeros tips de la motocicleta el proceso de recolección de la leche de coco así se hace papá ese es el afrecho y abajo queda la leche mientras tanto el fogón por acá hace su diligencia con ya está el arrozito papá ya está el arrozito esto está en proceso pescadito lavado y reposando en agua con vinagre para el procesamiento de la leche honduras honduras el país donde comemos bastante guineo o banano o mínimo como le quiera llamar ahí está mire dulmita usted es bananera va se cae bien un bananito al mediodía la verdad que sí seguimos en proceso pescadito pescadito en coco pescadito en coco papá extrayendo la leche esto es lo que llamamos el afrecho la primera ya salió desde un inicio y esta ya recolectando la del afrecho ahí ya también está depositada el agua de coco la que sacamos de los cinco cocos que van para este rico pescado en coco rico pescado en coco dulmita algo que quiera agregar todo bien todo bien ok así así no más quedó eso pasa ya dulmita a fuego si ya con algunos pigmentos con los condimentos que cocine la leche y apagar que le va a poner le voy a poner cebollita chile culantro tengo ahí unos consomero de camarón le va a agregar un poquito de sabor artificial y aquí viene la que se trajo de inicio no no es pura porque siempre lleva el agua lleva agua si lleva el agua de si hubiese con el agua de coco pero se hizo con agua pero esa fue la que salió inicialmente mire que hermosura de fuego y eso está funcionando con las conchitas de coco que están por ahí y hasta la cáscara hasta la cáscara o sea el hueso el hueso del coco y por aquí dulmita que tenemos los bananos ya híjole están a todo el amor ya sabroso 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 bueno ahí está el fogón ahí está el fogón ahí está el fogón mire 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 pareciera que está pero tiene calor tiene temperatura los pigmentos esto va a quedar sabroso esto va a quedar sabroso mire mire lo que viene ahí mire 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 leche de coco papá leche de coco virgen ahí está mire riquísimo riquísimo uy 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 ya le voy a mostrar cómo va cómo va a ir ese proceso dulmita los que tú no vale van quitando a tomar noche no a de veras para los que están con cruda con goma con resaca con resaca si ligerito van a dormir otra vez a dormir nuevamente pero ya restablecidos al despertar perfecto 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 ahí está mire aquí todo se aprovecha aquí la el hueso del coco aquí también la concha del coco y viene jajajaja jajajaja y los desperdicios ahí va ahí va dulmita dulmita yo miro de que usted ya le colocó varias cositas a esa leche en coco aparte de bueno los condimentos de sonreír este le puse un consomé de camarón le puse especias y ahorita le voy a dar el color con el achotillo achotillo natural sí a color natural mire de ese que nace ahí en el arbolito si se puede tener un achotillo ahí entonces para extraer ese pigmento ese colorcito bonito bueno y cómo está quedando eso dulmita delicioso delicioso ay 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 estamos en presencia del pescadito del pescadito dulmita que es lo que procede en estos momentos con ese pescado que tiene en mano pues ya lo vamos a introducir a la sopa porque ya la la sopa la el coco ya se coció ya está la sopa cocida ya se le quitó ese ya está la leche cocida ya tiene su punto de sal sus condimentos los alimentos el sabor el sazón el saoco pero esto le va a dar también uy 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 y ahí viene esto es ya esto ya es el punto final del punto final de estos cinco minutos cinco minutos y estamos y estamos esperando entonces mire qué hermosura mire qué hermosura dios mío saludos amigos de la comunidad internacional saludos cordialísimos a los que estaban ya extrañando la cocina de dulmita les decimos aquí está más vivita que nunca y mire usted con un colorcito bonito porque acá a la luz del astro rey nosotros entonces disfrutamos verdad haciendo acá estos platillos también por ahí está lo que llaman la fruta bomba no sé dónde si es en en colombia pero aquí le decimos la papaya aquí está durmita también esas cabecita me las disfruto yo esas me las disfruto yo mire si las cabezas este pescado que conseguimos para esta ocasión es el popular mechín el que nada fuerte contra la corriente durmita entonces cómo va a quedar eso delicioso delicioso me contaron durmita que usted está ya recibiendo clases para manejar motocicleta le está enseñando cómo es el cómo cómo es que usted va a manejar esa motocicleta durmita según el maestro según el maestro ahí vamos ahí vamos ajá no si es que eso eso es así eso se viene ahí verdad si durmita dice de que ya está recibiendo las clases para la motocicleta ya me enseñó cómo andar en bici ah cómo es el bici en bici agarrar la bicicleta y caminar y irla empujando ya cambiamos de clase ah bueno bueno avanzaron si ya pasó al segundo nivel correcto perfecto bueno que bien tener maestros como el maestro e inspector chilano eso está entonces ya para la próxima toma yo creo que ya les voy a mostrar entonces ya el proceso terminado señoras y señores se los dije esto es con hora esto es con tiempo cinco minutos dijo durmita y vea usted vea usted lo que tenemos ahí durmita cinco minutos después de que echó ahí el pescadito el pescadito fresco pescadito en coco y eso ya está dormido 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 y si le hace algo ahí está desprendido mire ahí está la prueba para que vea de qué entre más tiempo pasa más se deshace así es así es así es ahí está mire esa es la prueba es una probadita pero está caliente eso mmm blandito ya aquí ya no hay pescadito fresco pescadito en coco bueno ya la próxima nos vemos en la mesa en la mesa ya en el platillo bien servido estoy ya con un platillo decorado de arroz y guineito y dulcita pero acá apareció lo mío dios mío durmita muchas gracias durmita por ese sabor único yo le voy a certificar su restaurante durmita su cocina se la certificó con siete estrellas qué le parece provecho me falta tres de tres ya todavía oh dice que va por diez entonces excelente 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 dulcita no quiere saber nada de mariscos así que se quede comiendo su arrocito con huevito dulcita no come mariscos sí a ver qué pasa a ver qué pasa ya viene con suyo ya ok le espero provecho dígame usted si no luce elegante el quesito sustancioso delicioso apetitoso deseable cuántas palabras puedo con qué palabras puedo definir entonces con qué otras palabras puedo definir esto esto está sabroso señoras y señores la cocina de dulmita listo estamos ya disfrutando de este riquísimo pescado en coco tremenda suculenta reverenda comida que ha armado durmita para este domingo y ahí está mire dulce pues se quedó siempre con el huevito y el arrocito por allá durmita servida entonces también y por ahí está la salita que también está acompañando a la mesa rinner david e israel pues entonces estos muchachos siempre se van para otro ladito porque ellos son como más misteriosos verdad para comer así que señores y señores lo que hacemos muy que en cámara somos nosotros durmita palabras ya cerrando ahí entonces el videito de esta rica 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 sopa y 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